¿Qué tal al respecto? Mirá, hemos tenido una actuación hace escasos 10-15 minutos en la intersección de las calles Ferreira y San Martín. Un vehículo al que tenemos a la vista circulaba por calle San Martín, la avenida San Martín más propiamente dicho, hacia la calle Ferreira. Al no doblar a la derecha, se produce la intersección por parte de quien te habla y con el apoyo de otro inspector que se encontraba destacado en la terminal de ómnibus local, se trató de persuadir a esta persona que conducía la pick-up, haciendo caso omiso a las advertencias, y bueno, lo cual motivó que hemos tenido que iniciar una, no una persecución, pero sí hacer una maniobra puertodosa, digamos, para tratar de detener la marcha de este vehículo que se dirigía en contramano hacia la calle José María Gómez, lo cual afortunadamente hemos logrado y enfrente a la escuela normal, el acceso a la escuela normal. Se pidió auxilio a la fuerza pública, más precisamente personal de la comisaría primera, la cual acudió con la premura del caso, primero con el apoyo de dos motocicletas conducidas por personal policial, y luego la concurrencia a pedido nuestro del personal que se dedica exclusivamente a hacer el, ¿cómo es?, el desaje alcohólico, el cual al aproximarse al lugar se constituyó con el aparato, se determina que la persona tiene alta graduación de alcohol en sangre, lo cual motiva a la confección de las actas de retención, de infracción y demás, y bueno, el vehículo seguramente va a quedar alocado en este lugar, frente a la unidad de orden público, a disposición del juzgado de faltas de la municipalidad. ¿Tiene identificado al sujeto? Según lo referido por la persona, sí, sería una persona de apellido Coviela. No hemos tenido la oportunidad de identificarlo recientemente, habida cuenta de que no contaba en el momento con la documentación, con el documento de identidad, también por los nervios del momento seguramente, no encontró su registro de conducir, por lo cual también fue infraccionado, lo cual nos representa una cuestión grave, teniendo en cuenta que seguramente en el día de mañana, ante la presentación del registro, en el caso de tenerlo al día, seguramente esa infracción nos va a correr, digamos. Mayor de edad, ¿no? Bueno, una persona mayor de edad, de aproximadamente 50 años, conducía en esta oportunidad sin compañía, se conducía solo por las calles de nuestra ciudad, y bueno, en este momento seguramente estará prestando declaración acá en la unidad de orden público, lugar donde va a quedar alocado el vehículo, por una cuestión de espacio que nosotros no contamos con el espacio suficiente para este tipo de vehículos, así que bueno, a la espera de que mañana se desita al juzgado de Fata, bueno, para ver, para regularizar su situación.